Hola, soy Carga. Como estáis viendo en el título del vídeo, efectivamente hoy voy a pintar un graffiti de bloques. Es un estilo que la verdad no he probado nunca y quería probarlo, así que dicho, enciendo la cámara, me pongo a pintar y a ver qué sale. Va a ser una cosa sencillita, puede que incluso salga mal, salga bien, todavía no lo sé, no lo he hecho todavía, así que vamos a ver cómo sale. Si tú que estás viendo todo el vídeo sabes pintar graffiti de bloque, dímelo por el comentario. Oye, pues te has quedado muy bien, oye, pues te ha quedado una real... Aquí se aceptan todos tipos de comentarios, desead una suerte. Ah, bueno, bueno, espérate, como dije en el vídeo anterior, si te está gustando el vídeo, por favor, dale un like que apoya muchísimo. Así que ahora sí, vamos con el disco. ¡Gracias! 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 Bueno, como estáis viendo, este es el graffiti que ha quedado. La verdad es que creo que ha quedado muy chulo, no sé, es algo sencillito, tiene su toque. Y no sé, para ser la primera vez que hago este estilo, me gusta. Como me quedaba demasiado cuadriculado, me gusta siempre manchar un poquito más los dibujos. En vez de colorearlo bien, lo que he hecho ha sido pasarme de las líneas. Luego que en el delineado he tirado más para arriba o para abajo, no he hecho las líneas finas, sino que me he pasado, pues coloreando y quería hacer el mismo efecto. Así que, creo que más o menos queda guay, creo que lo puede dar por válido, he hecho estos toquecitos en el 3D, así en rosa, no sé, se me ha ocurrido, se me ha pasado por la cabeza y digo, pues lo voy a probar, a ver cómo sale. Y creo que le da guay, no sé, pienso que sí. Así que eso, espero que te haya gustado mucho el vídeo, si es así, dale un like, que apoya muchísimo por aquí abajo, comenta algo bonito, suscríbete si no lo estás, pon un botoncito de aquí abajo. Y si ya estás suscrito, pues tan sencillo como darle a la campanita, que te avisa cada vez que subo un vídeo. Y es completamente gratis. Ahora sí, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.